Felicitar al Colegio Francisco de Paula porque yo creo que ha hecho sin duda una iniciativa muy interesante a una organización, una asociación civiliter, que es la que con ellos ha desarrollado esta metodología de trabajo y de debate. Yo me he llevado una gratísima experiencia porque es fruto de un trabajo que está muy bien enfocado hacia el papel de los jóvenes como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos que quieren aportar y participar al gobierno de la ciudad. De lo que va este proyecto son de mejoras propuestas tanto por todos los alumnos tras vivir en esta ciudad, tanto de transporte como de urbanismo, así como cultura y patrimonio, entre otros temas tratados para mejorar la ciudad en todos sus aspectos. Son proyectos bastante maduros, son iniciativas que coinciden plenamente con lo que hemos venido debatiendo, con colectivos, con organizaciones, con asociaciones, con la sociedad civil organizada. Por lo tanto los jóvenes no están ni mucho menos alejados de lo que son las prioridades y los proyectos de verdad que la ciudad necesita. Necesitamos una formación que creemos que todo el mundo debería tener sobre política porque una ciudad es, como dice el término, sus ciudadanos. La juventud cuando se le dan canales para participar, se les escucha y se les tiene en cuenta, tiene mucho que aportar porque son en definitiva el futuro pero sobre todo ya presente de esta ciudad de Sevilla. Y yo me he comprometido con ello, en primer lugar, a que se les escuche, a que se les tenga en cuenta a la hora de decidir iniciativas en las que ellos son protagonistas. Creo que esa experiencia es extensible al conjunto de centros educativos y hacerlo además barrio a barrio para que precisamente del debate en esos centros, en esos institutos de educación secundaria se puedan desarrollar iniciativas que sean satisfactorias para los barrios y para el conjunto de la ciudad de Sevilla.